Hola a todos, mi nombre es Sergio García y hoy les quiero hablar sobre lo que aprendí de la película taquillera ganadora de un Oscar, Ralph el Demoledor. Así que espero que te guste y nos vemos a continuación. ¡Vámonos! Ralph el Demoledor. Rompe Ralph o Greggie Ralph es la película de Disney y Pixar ganadora de un Oscar a la mejor película de animación de ese año. Es una película que verdaderamente me encantó. La vi junto a mi familia en el cine, fuimos a verla y tiene un mensaje poderoso y hoy quiero compartir con ustedes esa simbología que tiene esa película. Así que presta mucha atención. Pero primero voy a contarles sobre lo que trata la película si aún no la has visto. Esto viene con muchos spoilers. Ralph es el personaje malvado de un videojuego, el clásico videojuego de arcade de los años 70, de los años 80. Ese malvado que va por una vecindad, un edificio y va golpeando todo y va destruyendo cada una de las cosas. Su lema principal es, y dice así, ¡Tengo que demolerlo! Y él trata de romper todo lo que hace. En la película muestran de que ese es su papel. Su papel principal de ser malo es romper todo lo que se encuentra a su paso. Pero en su corazón, en la película muestran que él no es así, que él no es malvado. Y llega un punto donde él se cansa de esta situación y necesita un cambio para su vida porque él no está viviendo lo que realmente es. Y ahí es donde comienza la trama de la película donde él trata de hablar con sus compañeros de casting, con sus compañeros del videojuego y él quiere que la historia cambie. Pero sus compañeros no están del todo convencidos porque se dan cuenta que si él desaparece, que si él cambia la historia, el videojuego desaparece. No va a ser lo mismo. El éxito de Ralph, el demoledor, es que Ralph tenga que romper las cosas. Tengo que demolerlo. En su afán de ser aceptado, Ralph, por sus amigos, por la sociedad en sí, él busca la manera de llegar a sus amigos y sus amigos le dicen y le ponen el reto de que si él consigue una medalla, una medalla de honor en cualquiera de los juegos, él pueda ser aceptado dentro de su comunidad porque incluso, pobrecito, Ralph vivía afuera, todos vivían dentro del edificio, pero Ralph vivía entre los escombros, entre la basura y era bastante como chimbo y muy doloroso. Entonces él trata de conseguir esa medalla que le permite entrar nuevamente a su círculo de amigos dentro de su comunidad y se da cuenta que está buscando la manera de conseguir esa medalla y supuestamente llega a conseguir la medalla en Call of Duty o Hall of Duty y consigue la medalla y va en busca de regresar hacia su mundo para decirle a sus amigos que él puede ser aceptado. Hay una parte de la película que me gusta mucho porque parece como una especie de reunión de alcohólicos anónimos donde están todos los malos y cada uno da su opinión y me llama mucho la atención porque al parecer dentro de la película ellos dicen que están cansados de serlos malos, ellos quieren ver algo distinto, ellos quieren sentir algo distinto, ellos quieren demostrarle al mundo que ellos no son tan malos como aparentemente lo muestran en el videojuego. Entonces para resumir toda la película, entre esa ansia de conseguir esa moneda y todo eso y regresar a su juego original, las cosas se ponen más difíciles y es allí donde se encuentra a una personaje chiquitica que se llama Benelope, es donde ella supuestamente es un error del juego Sugar Rush. Ella necesita una moneda para también ingresar al juego donde ella la considera un error, para ella poder manejar su carro porque su pasión es manejar, es competir en Sugar Rush por accidente, porque se escapa en una nave y hay una pelea con un androide y con un monstruo, Ralph llega a los estrados de Sugar Rush y empieza la amistad bonita, la pelea, primero en un principio por la moneda, pero también se crea una amistad de protección como de padre a hija, de Ralph hacia Benelope. El punto tremendo y neurálgico de toda la película y es donde viene la enseñanza es cuando Ralph trata de sacrificarse en la parte final por Benelope. Benelope es Sugar Rush por causa de unos insectos que están destruyendo el mundo de Sugar Rush. Todos están escapando, se están escapando, se están mudando hacia otros juegos, pero Benelope o Benelope no puede entrar porque supuestamente es un error del sistema y Ralph se da cuenta que ella va a quedar por fuera y puede morir. El punto es que Ralph se da cuenta que el que controla el juego es el malvado del lugar, es el que controla la partida en Sugar Rush y se da cuenta que él cambió el sistema, lo tergiversó, hizo algo en el principio del juego y encerró la memoria de todos los jugadores, incluso de Benelope, para que no se dieran cuenta de algo muy especial que les voy a contar al final. Cuando llegan a ese punto, viene donde Ralph va a, digamos que a sacrificarse por Benelope y dice esta frase bastante épica y que llama mucho la atención y que a mí en lo personal tocó mi corazón. Dice así, soy malo y eso es bueno. Yo jamás seré bueno y eso no es malo. Además, no hay nadie que quiera ser aparte de mí. Ahora, aquí está la parte importante donde quiero mostrarte cuál es la enseñanza de esto. Vamos a analizar esta frase y estos puntos. Número uno, él dice, soy malo y eso es bueno. Ahora mira lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 11. Dice de la siguiente manera, porque si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos va a darle cosas buenas a los que se las piden. Número uno, debemos de reconocer que realmente nosotros somos malos. Por mucho que nosotros queramos justificarnos de una u otra manera, nosotros somos malos. Jesús lo dijo, Mateo 7 capítulo 11. Nosotros somos malos, pero sabemos dar cosas buenas. El segundo punto que dice Ralph, él dice, yo nunca seré bueno. Y eso no es malo. Ahora, aquí la enseñanza está en que no está en la justificación de ser malo para quedarse ser malo. No, no es una justificación al pecado, sino que nos hace entender que debemos de cambiar y que hay algo malo en nosotros. Ahora, fíjate lo que dice Mateo 15, 19. Porque del corazón del hombre provienen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, los robos, las mentiras y las calumnias. Es decir, esa declaración, esa palabra donde dice yo nunca seré bueno y eso no es malo. Pero yo lo pongo desde este punto de vista donde nos enseña o donde podemos rescatar esta enseñanza que en nosotros, por sí mismos, por nosotros mismos, no hay nada bueno en nosotros. Y ahí lo dice claramente Mateo 15, 19. Pero esta es la parte más hermosa de ese mensaje. Y es donde Ralph dice, además no hay nadie que quiera ser aparte de mí. Y en 1 Corintios 6, 20 dice, Yo no quiero ser lo que el mundo dice. Tú no puedes ser y no seas lo que el mundo dice. El mundo te dice, me dice que yo y tú y nosotros somos fracasados. Somos un error. No servimos para nada. Sin embargo, Dios nos dice que fuimos comprados. Fuimos tomados a precio de sangre por el Rey de Reyes y Señor de Señores para glorificar a Dios en todo. Ahora, te voy a decir esto. ¿Sabes cómo terminó la película Ralph el Demoledor? Este es el mensaje más hermoso que puedo rescatar de esto. Si recuerdas muy bien, para los que la vieron y para los que no la vieron, lo voy a explicar. Termina donde Vanellope, ella termina de cruzar la meta con su carro destruido y todo, y todo vuelve a florecer. Y la memoria llega a los ciudadanos de Sugar Rush. Y ahí es donde se dan cuenta de que la que supuestamente le estaban diciendo que era un error del sistema, era la reina del juego. Y esto es lo hermoso de este mensaje que quiero compartir con ustedes. Porque quizás a ti te habrán dicho que tú eres un error, que tú eres un error del sistema, que tú eres un error de tu familia, que tú eres un error de tus familiares, de tus padres, de la comunidad, de la sociedad. Pero déjame decirte que no es así. Tú no eres un error. Yo no soy un error. Nosotros somos reyes, sacerdotes, nación santa, linaje escogido. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo con nosotros. Por eso, si te crees como Vanellope, que eres error del sistema, déjame decirte que no eres eso. Eres linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, comprado por Dios, comprado de la esclavitud, del pecado, de las cosas malas, del corazón, del envidia, del pecado, de la fornicación, del adulterio, de esas cosas. Y hoy somos libres en Cristo Jesús porque Él nos redimió. Y hoy, así como Vanellope en la película, hoy podemos reinar juntamente con Él. No eres un error del sistema. No eres un error de tus padres. No eres un error de tus familiares. No eres un error de la gente. Tú eres lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Si te gustó el video, ya sabes cuál es la frase. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo en todas tus redes sociales. Este video, desde hace tiempo quería hacerlo. Lo que pasa es que, por causa del trabajo, el trabajo me tiene... No, 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 en serio, en serio. Estaba bastante atareado por el trabajo y desde hace tiempo quería hacer el video, pero no pude haberlo hecho. Pero espero que lo hayan disfrutado. Por favor, compártelo con todos sus amigos. Si les gustó, denle like. Escriban los comentarios y díganme si les pareció. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan de esto? Y si quieren que hable de otra película, ¿cuál es su mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Yo estoy aquí en YouTube para inspirarte, para bendecirte, para darte ánimo, para creer que si hay fe y esperanza en Cristo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús te bendigo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo, no la próxima semana. Voy a subir otro video rápidamente. Así que te espero. Bendiciones para todos. Chao. 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 Chao.